La Reina América, la reina América, la reina América trae el papá. No sé cómo daño tu mano, la lluvia la blanca para los mamás, y no me digan ya, y no me digan ya, y no me digan traer la paz. Yo les amo y les digo, querido Domingo, ¿sabes cuál es el arma que la Santísima Trinidad quiere usar para reformar el mundo? Oh, mi señora, tú lo sabes mejor que yo, porque junto a tu hijo, Jesucristo ha sido siempre el principal, ha sido siempre la oración, por lo tanto, si quieres alcanzar a esta tal alma, entrecidas y ganar de las tareas, la catedral, inmediatamente, tres ángeles invisibles tocaron las campanas. Para reunir al pueblo, el Santo Domingo comenzó a aprender. Padre nuestro que estás en el cielo, sea sacrificado, sea común. Amén. Amén. Amén.